Bueno, aquí estamos otra vez de nuevo en Call of Duty Modo Warfare 3 Y estamos hoy, he cambiado un poquillo, he dicho Zona de lanzamiento Y bueno, estamos en el Route 2 A12 este Bien, me acaban de quitar a uno Bueno, le ha costado pero al final se ha muerto A ver, por ahí había visto a uno No, pero si la... Bueno, le he dado ya a cuchillar Aunque el juego no me la ha dado como válido Pero a él sí, pero bueno ¿Qué se lo va a hacer? A ver qué hay por aquí más Bueno, chaval ¡Uf! Lanzadísimo iba yo, eh Me va a quedar aquí a lo... A la capullo ¡Ay, Dios! Se me ha escapado Se me ha escapado, ¿no? ¡Ah! ¿Y no tengo carroñero? ¡Hala, chaval! Ah, vale, carroñero sí, matando Matando a dos, ¿no? La asistencia cuenta como baja, vale Pero no... No tengo las... ¿Pero qué? Dios mío, mi vida Pero no me he puesto Las rachas Ostras, pues sí que vamos a ir bien, ¿no? Sin rachas de... De especialista Vamos a ir genial, vamos ¿Qué tal el medio, coño? Pesado es ¡Coño! Pues tú te ibas a ir para otro lado Si voy a ir para otro lado De repente A cambio de rumbo Maldito fucking bron Cuidado por aquí Que viene alguien Había dicho A ver Que me dejes en paz Que pesados son Que no hay que pasar a la vez, tú No, ah ¿Pero qué dices? Esto no puede ser Bien Bien hecho Cuidado Que me persiguen No, no me persiguen Mirad a ese Menudo lag Acaba de entrar aquí A esta partida Mejor me voy Lo menos posible Vale, ya está Ya he vuelto a la normalidad Ostras Pedrín Al menos a mí No me han matado Ah, ese era mío Pues no sé por qué No tengo las rachas Es especialista Oye Es una cosa Ya sabéis el título ¿No? De este De esto Coño, coño, coño No Hombre, no ¿Por qué me matan a mí? Coño, corre, corre Dios mío Me he cegado a mí mismo Ah, mierda Pensaba que estaba más acá Buah Sabía yo Sabía yo Venga, bueno Me estás contando Que aquí no hay nadie ¿Dónde estaba? ¡Oba! Le he pillado a las intes, chaval No le baja Ah, me la han quitado Será perro El de mi equipo Que me lo quita Habría quedado ya Genial Pero bueno ¡Ay! Tenía que haber acuchillado Uno de los dos Una pena Porque yo le he dado A cuchillar Y había dos ahí Y de hecho estaba A punto de Matarla a uno Pero No ha sido posible He visto a uno Allá lejos ¡Ah! Me han agarrido No sé por qué No lo he hecho Coño Uy, muy corta Se ha quedado corta Cuidado, cuidado Que vienen por allá Ya les he visto yo Ya No, por atrás A ver si viene este de aquí No Viene por acá abajo No veo a nadie No veo a nadie ¡Ay! Me he vuelto loco ya Ahí no veía a nadie Vale, bien Esto es mío ¡Jajones! Me ha cegado bien La asistencia Cuenta como baja Ya no sé ni por qué Tiro esa granada Esa es un tex Pero bueno ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uf! Me he quedado a punto De morir A ver Nos han entrado ya Ah, se ha acabado ya la partida Pues también muy rápida, ¿no? Bueno, 11-13 Que tampoco Está mal comparado con Lo que suelo hacer generalmente Contando también Que he tenido 5 asistencias O sea que A nada que hubiesen sido Dos de esas muertes O sea, bajas Le habría sido 13-13 Pero bueno Pues un saludo De los capaserviros Y hasta la siguiente ¡Chao!